Las extrañas coincidencias de la final entre América y Cruz Azul del 2013 con la de este 2024 Parece brujería azul crema porque vaya que hay similitudes que dan vuelo a la esquizofrenia Las fechas y sedes de las finales coinciden con las del clausura 2013 Nuevamente veremos al campeón coronarse la noche del 26 de mayo en el Estadio Azteca En aquel título de las águilas el héroe fue Moisés Muñoz con gol de cabeza en el último minuto Portero nacido en Michoacán y que brilló con Monarcas Morelia Caso similar a Luis Ángel Malagón actual arquero del AME En la defensa América tenía al Maza Rodríguez, ex de Chivas, en su plantel como hoy al Chicote Calderón Mientras que Cruz Azul tenía un central colombiano a Maranto Perea, mismo caso con Willardita en esta ocasión Además al igual que Chucho Benítez en aquella campaña Julián Quiñones despertó el interés en el extranjero y podría dejar el nido azul crema para volar hacia el Medio Oriente Y en el plano internacional en 2013, el Borussia Dortmund fue finalista de la Champions League celebrada en Wembley Este año los alemanes vuelven a Londres para enfrentar al Real Madrid en una repetición casi mágica del pasado Como dato que podría ilusionar al Cruz Azul, en aquella ocasión los de Cuapa se alzaron con el título Tras eliminar a Pumas en cuartos y a Rayados en semifinales Camino que vivieron los celestes en el actual clausura 2024 Pero dime, ¿América volverá a vivir la gloria del clausura 2013 o Cruz Azul podrá por fin acabar con sus fantasmas del pasado?